Un saludo para todos. Si eres sordo y vives en la ciudad de Bogotá, esta información es para ti. El Insor y Colpensiones quieren invitarlos a participar en el taller de formación para personas sordas sobre régimen pensional. Diligenciamiento de hojas de vida y presentación en entrevista. Este espacio es importante para prepararnos. El taller se realizará el próximo viernes 12 de mayo de 10 de la mañana a 12 del día. En la carrera 15, número 9461, segundo piso. Si estás interesado en participar, debes inscribirte en este link porque los cupos son limitados. Los esperamos para que conozcan sobre estos temas. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!